Música Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Romero Fuentes, tengo 28 años de edad soy director y fundador de la asociación Los Patojos, Sueños e Ideas en Acción nosotros nos dedicamos a promover la participación ciudadana por medio del arte y hemos creado cuatro plataformas comunitarias por medio de la alimentación, la salud, la educación popular y el activismo social, estamos ubicados en el municipio de Jocotenango que es el más pequeño de toda la república, muy cerca de Antiguo Guatemala pero son dos contextos totalmente diferentes y pues estamos muy felices de que nos hayan tomado en cuenta, esperamos que todas las imágenes y los momentos que hayan grabado y que quedaron plasmados acá puedan demostrar un poquito de lo que hacemos todos los días y de como nosotros creemos que podamos contribuir a buscar una solución y una reconstrucción social de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro departamento y pues por qué no pensar del país, ¿verdad? Entonces Los Patojos es una plataforma de solución social, es una plataforma de dignidad y es una plataforma chilera para que el niño y el joven primero se divierta y después vaya aprendiendo cuál es su función, cómo buscar soluciones y mejorar su calidad de vida Hola, mi nombre es Andrea Díaz, yo coordino el proyecto de becas, el proyecto de alimentación y estoy a cargo del grupo de adolescentes que se llama Las Amalgamas, que están entre 12 y 16 años En el lugar donde estamos ahora funciona la clínica, los martes y los jueves atendiendo de 10 a 15 pacientes más o menos, atiende a población en general Bueno, aquí en este espacio donde estamos ahora es donde funciona como salón para el grupo de las amalgamas que no están hoy porque están visitando el asilo Casa María los días jueves También en este mismo proyecto funciona el salón de breakdance que vienen por la noche, un grupo de jóvenes a bailar, a aprender a bailar y también el profesor de breakdance les enseña a los grupos del proyecto, de los niños Hacemos nuestras tareas, jugamos ¡Los atas somos los meteoritos! Hola, yo me llamo María, soy del grupo Fusionados y lo que estamos haciendo ahorita son unas billeteras de prensa que nos han enseñado a unas extranjeras que han venido y que ya se han ido Hola, mi nombre es Henry, tengo 17 años soy parte del proyecto Los Patojos yo estoy integrando al proyecto Juvenil estoy en la junta de participación soy maestro del salón de computación y mi sueño es ser DJ Hola, mi nombre es Frank, soy malabarista aquí al proyecto Los Patojos llevo un aproximado de 3 a 4 años de estar viniendo aquí al proyecto también soy parte de la junta de participación juvenil que se está dando aquí en el proyecto Bueno, pues yo me llamo Oliver y me gusta venir aquí porque aprendo muchas cosas y porque vengo a compartir con mis amigos y jugamos fútbol, kitbol y muchas cosas más Bueno, pues mi nombre es Gloria Leticia aquí yo cocino entre las 10 de la mañana se sirve el almuerzo a la 1 de la tarde se cocina en sí mucho como para 80, 90 personas se sirve a todas las 4 de la tarde se empieza a hacer a las 2 de la tarde para servir a las 4 y casi la misma cantidad de 80, 90 niños pero la verdad se hace comida para 150 Por favor, ¿cómo te llaman? Me llamo Nate Él te llama Nate ¿Y qué es lo que te gusta más en los patojos? Ah, pienso que los chicos, son muy divertidos ¿Y cómo te gustan que se diviertan los niños, jugando o no jugando? Ah, pienso que jugando Sí, es correcto Ahora estamos felices porque tenemos ya un terreno más grande para construir y estamos buscando que nos echen la mano a ver si se puede construir una universidad popular en la comunidad patogiana entonces lo más importante es que crean en sus sueños que nunca dejen de creer y que nunca dejen de luchar porque la vida es de lucha, fue, es y siempre será y pues que en Guatemala sí hay unas propuestas bien chileras locales que valen la pena conocer por lo menos y si se puede, pues apoyar entonces, bienvenidos y que tengan una excelente vida